¡Súper noche de bachata! Viernes 24 de marzo en Caballeros de Colonia y Nincidi, New Jersey Llega por primera vez directamente desde República Dominicana La sensación del momento Kiko Rodríguez en vivo Kiko Rodríguez en un concierto con todos sus grandes éxitos Ya me embagando borracho y loco no importa Y ya se fue Una noche completamente de ambiente Cantando con amor y sentimiento Kiko Rodríguez Hoy la misma sal Ese verde de tus ojos, mami Ven y baila el ritmo de bachata Además los DJ de la zona Megamix Adquiere tus boletos 201-681-2499 Nos vemos este viernes 24 de marzo En este gran bachatazo